aries te encuentras en una etapa de tu vida en la cual estás atravesando baches y obstáculos no te desesperes todo es parte de un proceso de cambio que estás a punto de enfrentar no pongas resistencia y recuerda dejarte fluir porque estos cambios te van a llevar a algo muy liviano y a una vida más tranquila recuerda que las cosas que se quitan hay que agradecerlas porque muchas veces eran obstáculos que nos impedían avanzar y evolucionar con mayor rapidez para ti el cambio en lo económico viene muy radical sin embargo es importante en estos momentos que no hagas gastos que no tengas previstos ni exageres a la hora de hacer compras tauro mis queridos tauro en esta semana pues les indica que van a lograr ganar ciertas batallas importantes tales como en el campo laboral sin embargo el hecho de que ganes ciertas batallas no quiere decir que tengas que descuidar las actividades o el trabajo debes de seguir en la lucha constante para alcanzar y lograr tus objetivos tus deseos tus anhelos así que no por haber ganado una pequeña batalla vas a descuidar lo que aún te falta por lograr para ti en estos días vas a recibir llamadas importantes de asuntos del pasado que por fin podrían solucionarse géminis en esta semana vas a tener actividades muy importantes con personas importantes esto quiere decir que te van a llamar de ciertos trabajos ofreciéndote oportunidades si estás en la búsqueda de empleo por fin lo vas a lograr también para ti en esta semana indica que tu salud va mejorando que ya no debes de preocuparte ni estresarte más las cosas van fluyendo poco a poco a su ritmo y la vida se te está acomodando plenamente solo sigue luchando por tus deseos por tus sueños evita caer en provocaciones de las personas porque en estos días el ambiente de tu entorno de amistades podría estar un poco hostil y esto te podría generar conflictos con demás personas mis queridos cáncer en estos días vas a recibir noticias importantes de familiares cercanos estas noticias tienen que ver con una invitación importante que te van a hacer puede ser que te inviten a formar parte de un evento de una situación importante en sus vidas así que pues esto viene acompañado de bendiciones para ti también en el tema económico estás a punto de recibir grandes oportunidades económicas no las desaproveches porque recuerda para que vuelvan a aparecerse en tu vida podría demorar un poco más así que toma esas oportunidades de hacer y generar más dinero muchas gracias por ver el video